Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, estamos en un gran despliegue instruido por el presidente Nicolás Maduro a nivel nacional. ¿Qué estamos inspeccionando? Estamos inspeccionando que ya todos los comercios a nivel nacional estén expresando los precios en la nueva expresión monetaria. La supresión de los 6 ceros, todo precio se divide entre un millón, como lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro. Y estamos también en la Gran Caracas, obviamente. Hemos hecho recorrido por comercio, venta de medicamentos, de comidas, comercio en general. Aspectos importantes. Uno, todos los precios deben estar expresados en bolívares, en su nueva expresión monetaria. El aspecto más relevante, cuál es el referencial de la divisa, es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Solo unos pocos comercios tenían la tasa en un marcador de guerra, un paralelo que no existe, que es absolutamente ficticio. Inmediatamente corrigieron y ajustaron los precios a la tasa oficial. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.